Música 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 Estos indios están difíciles ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Sí! Bueno, creo que no venimos solos Nos voy bien acompañados Estos indios Estos peritos Estos roban Estos por 무대�os Estos por los reciclos Estos sonidos Estos sonidos Estos sonidos Estos sonidos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Pero mi orgullo más grande es el de mérito cuelo Todo el que anda de norteño, este es su bendito suelo Y ahí le va pa' toda mi gente que se fue buscando el sueño americano ¡Ánimo paisano! ¡Oh, qué le bonito! Es el puente de la plata, parte de nuestra historia Nunca estás en el olvido, siempre estás en mi memoria A los españoles robaban, con oro y plata pasaban Entre el indio mazorro y todita su plebada De las fiestas de septiembre al estilo mexicano O disfrutando en familia cada primero de mayo En el jardín o el parián, en Dolores o el Marial El domingo en la placita, por el Salón Ejidal Pero mi orgullo más grande es el de mérito cuelo Todo el que anda de norteño, este es su bendito suelo Y que se oiga bonito, mi gente de ojuelos Y todita sus comunidades Aquí te espero pasajero El letrero del panteón Aquí descansan los seres Que llevo en el corazón Así cuando yo me muera Que me entierren con la banda Tocan todas mis canciones Y que siga la parranda Quiero toquen mi canción Misa de cuerpo presente Nunca te olvidaré Que hice con el ojuelense En este pueblo nacieron Mis abuelos y mis padres Mis hermanos y mis hijos Y mis amigas de arranque Todo el que anda de norteño Este es su bendito suelo Ya me despido cantando Yo soy de mérito cuelo Gracias a todos